La tala de árboles ha generado temperaturas altas en diferentes ciudades. La ciudad de Jalapa se ve afectada por la construcción de fraccionamientos en zona de bosque. Vamos a talar un árbol, planta 10, dice conafor. Hay maneras de mitigar esto, incluso mejorarlo. El crecimiento de las ciudades es inevitable. Se supone que ahora se promueve que crezcamos hacia arriba, no hacia los lados, que optemos por edificios de varios pisos, que se vivan en departamentos. Esto da muchos beneficios, sobre todo no les quitas más espacio al medio ambiente, a los árboles. Y es más fácil dar servicios a una ciudad compacta que a una extendida. El coordinador de estudios y pronósticos meteorológicos del estado de Veracruz, el doctor Saúl Miranda Alonso, comenta que en Jalapa, en todo Veracruz y en todo el mundo, los árboles son acumuladores de dióxido de carbono y beneficia al medio ambiente. Asimismo, dijo que los árboles es el hábitat de muchas especies y hace una invitación a las nuevas generaciones a cooperar con sembrar un árbol. Llegan a bajar 2, 3 grados la temperatura en las zonas donde se encuentran. Todos los parques, no solo es la parte bonita de ir a sentarte en un parque y ver los árboles, es un hábitat para muchos pájaros y este efecto de la temperatura es muy generoso, deberíamos estarlo promoviendo. Entonces, si se va a construir un nuevo fraccionamiento, se debe de dialogar, de compensar esta tala de árboles y promover que se planten una cantidad aún mayor en otras zonas, de preferencia dentro de la ciudad, para hacerla a la ciudad más amigable y reducir el efecto de aumento de temperatura por la burbuja de calor que se forma por cantidades inmensas de concreto que utilizamos aquí en la ciudad.